Sebastián Serrano, fundador de Ripio, es experto en tecnología y blockchain y criptomonedas. Entre sus principales inversores se encuentran grandes nombres de Silicon Valley, como Jim Raper, Medici Ventures y Digital Currency Group. Gracias Paula, un aplauso para ella. Gracias Paula. Un placer. Bueno, aparte, sigo la trayectoria de porfolio de personas. Bueno, creo que son la primera empresa, Paula, venías acá porque si no, mirá, quedás en penumbra así. Creo que son la primera empresa que hace 10 años ya empezó con el tema internet. Dijeron, vamos a buscar inversores a través de internet, pero hace 10 años fue esto. Sí, hace más. O más todavía, más. Y a partir de ahí es como que no paró y cada vez fueron buscando nuevas innovaciones. Exacto. Te escuchamos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Pablo por la invitación. Muchas felicitaciones por los 5 años del evento. Bueno, yo voy a contar un poco qué es porfolio personal e inversiones. Como decía recién Pablo, hace muchos años, nosotros nacimos en el año 1999, o sea que llevamos ya 20 años, que serían como 100, según tu multiplicación. No, pero de la cantidad, lo que implica hacer desarrollos o compañías financieras en la Argentina. En la Argentina, digamos, porfolio nació como un portal de noticias y de información financiera y a lo largo del tiempo se fue transformando en una plataforma de transacciones. Siempre, digamos, nuestros pilares estuvieron fundamentalmente, fueron tres. Por un lado dar información, por otro lado dar tecnología y por otro lado dar asesoramiento. Y fuimos combinando los tres también en la medida en la que las regulaciones del mercado argentino nos permitían ir creciendo. En los últimos 5 años, como bien decía Pablo, que ha habido una revolución, no solamente por el avance de la tecnología, sino también por muchos cambios regulatorios en la Argentina que permitieron la creación de nuevas figuras y nos habilitaron la posibilidad de ir mejorando lo que era nuestro sistema, digamos, de manejo o nuestra plataforma de inversiones, siempre con el objetivo que teníamos de tener una plataforma que fuera lo más abierta posible, en la cual nuestros clientes pudieran encontrar la mayor cantidad de oportunidades de inversión de una manera fácil, sencilla, sin mínimos para operar, que la cuenta fuera gratis, digamos, íbamos poniéndonos objetivos que eran desafiantes. Y bueno, en los últimos años, ustedes verán ahí que en el año 2017 nace PPI, porque ahí porfolio personal se transforma en porfolio personal inversiones al crear su propio agente de liquidación y compensación, que es, digamos, lo que hoy se llama Analix, lo que antes eran las sociedades de bolsa. Cuando creamos nuestra propia LIC, también creamos nuestro supermercado de fondos, hoy distribuimos a través de nuestra plataforma más de 300 fondos de sociedades gerentes locales y más de 30 fondos de sociedades gerentes del exterior, respondiendo también a la demanda de nuestros inversores que querían una mayor diversificación. Hoy, porfolio personal, digamos, si bien tiene 20 años, como les decía recién desde fines del 2017, tenemos nuestra propia LIC, hoy tenemos 13.000 clientes, somos más de 100 personas ya, manejamos más de 1.000 millones de dólares, vendemos a través de nuestra plataforma 2.500 productos, hacemos 250.000 transacciones anuales y venimos creciendo en volumen de negocios a un nivel del 80% si comparamos lo que fue el primer semestre, los últimos seis meses del 2018 contra igual periodo del 2017. Y tenemos 3 millones de visitas anuales a nuestra red. Pero qué es lo que nos estaba pasando hoy, qué era lo que buscábamos en el 2019, ¿no? Nosotros hasta ahora podíamos brindarle a nuestros inversores una experiencia completa, pero solamente en la Argentina, ¿no? No podíamos, digamos, darle una experiencia de operar en todo el mundo desde una única cuenta que estuviera radicada en la Argentina, ¿no? Queríamos hacer eso con una tecnología que fuera avanzada y con una plataforma que también permitiera operar en tiempo real de forma fácil e intuitiva. Entonces nos vimos obligados a tener que volver a desafiar el status quo y tratar de volver a ofrecerles a nuestros clientes algo que fuera diferente. ¿Y qué fue lo que hicimos entonces? Crear, a partir del martes de esta semana, nació PPI Global. Que PPI Global es una alianza entre PPI y Saxo Bank. Saxo Bank es un banco dinamarqués, es uno de los mayores bancos tecnológicos del mundo que brinda plataformas de acceso, multimercado y multiactivos. Ahora, ¿qué van a poder operar nuestros clientes? Desde su cuenta en Argentina, van a poder operar más de 35.000 productos. Van a poder operar bonos, acciones y activos financieros del mundo. Van a poder operar en la bolsa de Hong Kong, en la bolsa de China, en la bolsa de Madrid, obviamente en la bolsa americana. Van a poder comprar bonos también en forma directa a través de nuestra plataforma, bonos de mercados desarrollados. Van a poder comprar bonos de mercados emergentes. Van a poder operar en ETFs. Y en los próximos meses vamos a incorporar todo lo que es la operatoria de monedas. La operatoria de CFDs. Van a poder también operar en criptomonedas a través de los CFDs que ha creado Saxo. Van a poder, digamos, tener todas las opciones de inversión de países desarrollados en una plataforma con opciones muy avanzadas de personalización, con gráficos, con herramientas de análisis técnico, con mucha información, porque yo coincido que lo que falta todavía es mucha educación financiera. Y para eso hay que darle al cliente plataformas para poder operar, mucha información y mucha transparencia. Y todo acompañado por nuestro equipo de profesionales. Hago mucho hincapié en esto, porque lo que es innovador hoy es que todo esto se puede hacer desde una única cuenta de inversiones en la Argentina. No hay más necesidad de tener que abrir una cuenta en el exterior y una cuenta acá. Hoy desde una cuenta en la Argentina pueden nuestros clientes operar en cualquier mercado del mundo. Y vamos a mirar rápidamente lo que es entonces la nueva plataforma de portfolio personal. Como ustedes ven acá, van a tener acceso a todos los mercados del mundo. Van a poder elegir, en este caso, acciones de Estados Unidos. Van a poder ver de esa acción. Van a poder ver los precios. Van a poder operar en tiempo real. Van a tener gráficos con la evolución de precio de la acción. Van a poder hacer todas las figuras de análisis técnico que deseen. Van a poder ver la profundidad del mercado. O sea, una plataforma súper profesional, porque lo que vimos cuando analizamos de hacer una alianza con Saxo era que compartíamos nuestra visión de que el objetivo tenía que ser poder democratizar el mundo de las inversiones. Que eso suena siempre como un eslogan, lo hemos escuchado hace muchos años. Pero ¿qué es lo que significa realmente? Significa que un inversor individual pueda operar de la misma forma que un inversor institucional. que pueda acceder a los mismos productos, que pueda acceder a la misma información, que pueda ver los mismos precios, que pueda seguir su portafolio todos los días de una manera eficiente. Que así como decía Juan, pueda entrar en cualquier momento del día y operar en el mercado que desee. Porque hay mercados que están abiertos de lunes a domingo. Hay otros mercados que solamente, bueno, obviamente tienen un horario de negociación. Pero me permite ir haciendo un seguimiento en tiempo real de todas mis inversiones. Y puedo elegir la estrategia más diversificada, un portafolio profesional, una recomendación profesional. Siempre requiere conocer qué es lo que el inversor quiere claramente, cuál es su perfil de riesgo. Pero poder ofrecer una gama bien diversificada de productos. Acá en la nueva plataforma van a poder encontrar cualquier cantidad de noticias que van a estar vinculadas al contexto general. Qué es lo que está pasando hoy, digamos, cómo viene el tema de la guerra comercial. Cómo viene el que, si va a haber recesión o no en Estados Unidos. Si la Reserva Federal va a bajar la tasa. Qué está pasando con el Brexit en Europa. Y después información en particular sobre cada uno de los instrumentos que estén en cartera o que al cliente le interese investigar. Van a poder tener también lo que son señales técnicas, mucho más organizado. Digamos, no tiene que ser nuestro cliente un experto en análisis técnico para poder usar el análisis técnico para operar. Esta es una forma de educar. Entonces van a poder ir viendo, fijándose para los distintos activos, qué señales técnicas me está dando el modelo que hemos desarrollado en función de figuras, del historial, de precios de cada uno de los activos. Y entonces eso le puede ir marcando precios de entrada y de salida para quienes quieran ser más activos en el manejo de sus inversiones. Después, como les decía, van a tener información macroeconómica sobre todos los lugares del mundo. Algunas cosas las tenemos en castellano. Hay también información en inglés. Digamos, todo van a poder contar, nuestros clientes van a poder contar con el asesoramiento de sus ejecutivos de cuentas locales o con el mismo asesoramiento que le vamos a ir dando desde nuestra plataforma. Entonces, digamos, qué es lo innovador acá es poder tener una plataforma súper, súper profesional en manos de inversores individuales. Hemos tenido una respuesta muy buena. Nosotros habilitamos el día martes a la noche a 10.000 clientes la posibilidad de bajarse o acceder a la plataforma de PPI Global, que no tiene ningún costo adicional. La cuenta no tiene gastos de mantenimiento. No tienen que, digamos, que pagar nada. Hemos bajado incluso el ticket del costo de operar afuera, porque, digamos, tenemos una herramienta que es mucho más potente. Y tienen también la posibilidad, si lo desean, de suscribirse a tener los precios en tiempo real. Nosotros ofrecemos todos los precios, como todos los mercados, digamos, con un delay que tiene 15 minutos, pero todo cliente que lo desee puede suscribirse a ver los precios en tiempo real. Y ayer, durante el día, digamos, de las personas que entraron a la plataforma, tuvimos cerca de 600 clientes que ya habilitaron su plataforma para operar en el exterior y más de 400 clientes que se bajaron la demo para mirarla, porque yo lo que los invito es que a partir de hoy pueden entrar a la página pública de Portfolio y quienes lo deseen durante 20 días pueden probar la demo de esta nueva plataforma que va a tener muchísima información y, digamos, una cantidad de productos muy grande para poder armar estrategias de inversión. Yo creo que eso es algo que hoy lo podemos hacer porque la nueva ley del mercado de capitales hace un año nos permitió, a quienes somos hoy agentes de liquidación y compensación, poder firmar acuerdos con distintos brokers del exterior para poder brindarle a los clientes nuestros la posibilidad que desde la Argentina puedan manejar estrategias más diversificadas. Que hoy quizás es una demanda puntual de los inversores, dado el contexto de la Argentina, el poder salir un poco de productos de riesgo local, pero que tiene que ser siempre una estrategia de inversión, dado que es buena la diversificación como principio a la hora de diseñar carteras de inversión. Así que, bueno, lo que a partir de ahora es nuestro nuevo eslogan, es que tenés el mundo en tus manos, invertís donde querés, invertís con PPI. Es muy fácil, así que los invito a que la prueben. Te felicito por el lanzamiento, la verdad que para los que estamos en mercados, la verdad que es espectacular lo que contaste y aparte porque cumpliste, pero de una manera puntillosa con el tiempo. Yo digo, pensando en estas cosas, yo estuve hace unos años en un evento que hizo Saxo Bank en Uruguay, donde, bueno, estuve también en unos paneles. En Uruguay es muy fuerte Saxo Bank, ahora viene a la Argentina. Pero esto es posible porque hay libre movimiento de capitales. Yo escucho que lo primero que se va a hacer en algún momento es poner restricciones en el mercado de capitales. Muchachos, esto es la globalización, esto es poder manejar inversiones en todo el mundo. Lo hacen en todos los lugares del planeta, menos en, no sé, me imagino que en Venezuela no pueden, en Irán no se podrá, en Cuba, y después en todo el mundo hacen esto. Pero esto necesita que los capitales puedan fluir libremente. Es un poco eso. Por eso Saxo Bank no estaba en Argentina, esto que te estoy contando fue hace seis años más o menos. No, y bueno, y nuestras conversaciones con Saxo que comenzaron hace como un año, también obedecieron al momento de la Argentina en función de la posibilidad de entrar y salir con facilidad. Y sobre todo creo que también ellos encontraron en nosotros un socio tecnológico, Saxo es pura tecnología. Yo estuve un par de veces en Copenhague visitando los headquarters del banco que tiene oficinas en distintos lugares del mundo. Y el banco es 60% tecnología, son plataformas súper, a los ojos de los inversores son sencillas, pero para atrás, digamos, la liquidación y compensación, uno está operando con distintos mercados en forma simultánea desde una cuenta, puede ir eligiendo en qué moneda operar, digamos, hacia atrás son muy sofisticadas y bueno, y han hecho, se han convertido en líderes en lo que es provisión de tecnología. Como decía Juan Brullu, a Mar del Plata puedes ir en un auto de alta gama, cero kilómetro, en un Ford Falcon 80, que está todo bien. Bueno, acá tenemos un Ford Falcon 80 en el mercado local que son los CDR. Eso hablaba de 1999, en esa época aparecieron los CDR que era poder invertir en Chevron, pero con un certificado que cotiza en Argentina para comprarte una acción en Estados Unidos. Una cosa espantosa. Bueno, esto ya no existe más, o sea, obligarnos a los argentinos. A seguir invirtiendo de esta manera me parece que no nos merecemos. No, más vale. Y además que también los argentinos, nuestros clientes, quieren invertir en las buenas historias, quieren poder hacerlo desde acá, quieren poder verte la cara, quieren saber que tienen una oficina a la cual pueden ir, un asesor con el cual hablar, que si tienen algún inconveniente con una transferencia, con lo que fuera, tienen a quién llamar. Entonces, eso también te lo teníamos que poder ofrecer desde acá. Paula, felicitaciones. Gracias. Muchas 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 gracias. ¡Gracias!